Vamos a presentar juntos esta Eucaristía del cuarto domingo original y por también la fecha de la vocabularia y le adoramos con todos estos hermosos capelabos y con la luz que agotan las leyes. No hemos querido dejar pasar este momento, este detalle hermoso y especial en este día y yo quisiera dedicarles un poquito acerca de este hermoso signo que son las leyes. Durante esta semana la palabra de Dios nos ha estado platicando de la llama. El domingo antepasado se hablaba de que Dios, de que Dios no apaga la fecha que le agotan. Enseñándonos que el hielo de una vela es la señal, sí, de un fuego que se extingue, pero también de un fuego que todavía es posible. Porque también hemos hablado hoy esta semana de que una vela no se pone debajo de la cama. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues se quema, se quema la cama, los muebles de la casa. La luz de la vela no estaría hecha para destruir, esa no es su función. Lo puede ser, pero esa no es su función. La luz que llevamos en el corazón no está hecha para destruir a los demás. La casa, la familia, el trabajo, la ciudad. También dice que una vela no se pone debajo de la cazuela. ¿Por qué? Porque se asfixia. Una luz. Esta vela debajo de la cazuela es cuando nuestra luz, nada más la queremos para nosotros mismos. ¿Y qué pasa? La otra luz. Se apaga. La luz solamente es para compartir. Dice, si la quiero proyectar para mí solo, solamente para los míos. Sucede como esa cazuela que va poco a poco apagando la vela hasta que se extinue. Luego, la llama. Fíjense. ¿Cómo es la llama? La llama es una... Un fuego tan frágil. Ve como... Nuestro aliento la mueve. Y ahí va la limita. Al compás. Del miedo. Casi, casi de las palabras. Es frágil. Esa comita es muy frágil. Se fijan. Es vacío. Se tambalea. Con una corriente de aire casi, casi se paga. Si uno la quiere agarrar, también la paga. Es tan frágil. La llama es tan limitada, tan pequeña, que tanto puede agarrar una sola vela. Que tanto puede agarrar una vela. Una llama. Así de delicada, también es la luz, que cada uno de nosotros llevamos en nuestro interior. Tan frágil que cualquier distracción, o cualquier tentación, la apaga. Y el alma que se queda, sin luz, apagada. Así de tranquila somos. Así de limitada y delicada esta luz que llevamos en nuestro interior. Y sin embargo, fíjense cuántas velas tenemos hoy. Pareciera todo un pueblo. Dice la palabra. Una ciudad fortificada. ¿Cómo se prenden las velas? De una en una. ¿Cómo se prenden las velas? Una vela enciende otra vela. Como si las velas divas hubieran lo frágil que son. ¿Se fijan? También nosotros, si nos conocemos bien, sabemos nuestra frágilidad. Nuestra felicidad y nuestra alimentación. ¿Qué podemos hacer nosotros mismos? Fácilmente nos caemos y nos regresamos. Necesitamos la luz de las velas. Así como este pueblo de velas, también nosotros. Debemos ir como hoy, como asamblea. Y quizás uno de nosotros nos apagaremos. Es cierto. Pero ahí está el hermano. Rápidamente. Con la luz de su vela. A encendernos nuevamente. Y ahí vamos. Otra vez. Otra vez. Agregando. Otra vez. ¿Cuántas veces se apaga una vela? Diez. Cien. Mil. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nos apagamos también los ojos? ¿Pero cuántas veces se puede volver a encender la vida? ¿Cuántas veces? Todas. Todas las veces. Así también es nuestra vida. Así también es la mecha que llevamos en nuestro corazón. ¿Cuántas veces nos apagamos? ¿Cuántas veces nos apagamos en nuestro corazón? ¿Cuántas veces nos apagamos? Una vida en nuestro corazón. Necesita. El fuego de tu hermano. El fuego de tu hermano. Afinamiento de nuestros hermanos. Cada uno de nosotros. Cada una de nuestras familias. Necesita. Una. hermana bella que nos vuelva a enseñar cuando necesitamos que poquito el ser una bella y sin embargo no solamente abundan más velas juntas sino como hoy ofrecen espectáculo precioso y maravilloso estas bellas nos recuerdan pueblos y ciudades estas bellas nos recuerdan los sueños la luz que vence la oscuridad nos simuliza Cristo nos simuliza un camino hacia el cielo evoca nuestro espíritu levanta nuestros sueños cuando podes ser cuando podes ser de llanto cuando podes ser hay cosas más importantes tenemos presidiendo este pueblo el símbolo de los sueños símbolo precioso de Jesucristo luz del mundo y sin embargo no está solo forma un pueblo preside pero forma un pueblo y se fijan esa misma luz del cielo es la misma luz que tiene la demás de ellas también la luz también esta es la luz que llevamos todos en el corazón en el alma que hermosa es una vela encendida que hermosa es un alma hermosa y y encendida que hermosa es cuando podes evitar un alma encendida hermanos cuando podes evitar yo lo conozco como los límites ¿qué dice el símbolo de tu amor? amor sin límites ¿de qué está hablando? del alma encendida cuyo amor no tiene límites así es la luz de nuestro eterno de nuestra vida quedemos con este diámenos solos no es fácil al menos necesitamos unos de otros encendernos cuando sea necesario aunque sean mil veces volver a encender nuestra vida para juntos hermanos juntos todos unos más grandes otros más chicos todos juntos iluminan todos juntos hermanos al mundo que la luz de Cristo que se nos presenta en el mí Dios que la vive María representa al mundo sea también nuestra luz la luz de Cristo que llevamos en el corazón y que esa luz ilumine con siempre y si a veces se apaga encendamos si a veces se apaga en el hermano encendamos también su luz una hora que nadie se quede con su vela vacía que todos tengamos la calidad de encender la vela hasta el final gracias 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 gracias